Hola, chicas y chicos. Dime cuatro palabras polisénicas. Hasta luego. ¡Adiós! Hola, chicos y chicas. Vamos con el trabalenguas de los niños de cuarto a sexto de primaria. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. A ver, soy capaz de repetirlo vosotros. ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! En la tercera pregunta tenéis que decir ¿Cómo se llama la galaxia en la que se encuentra nuestro planeta? Muy buenas, chicos. Mi pregunta para vosotros hoy, ¿cómo se llama el recinto cerrado donde compiten los ciclistas? ¡Suscríbete! 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 Gracias.